¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar, voy a pausar un momentito el juego, vamos a revisar como he preparado estos dos enfrentamientos, bueno, vamos a empezar por Josie, el mago, vale, le he puesto muchos proyectiles, un par de orbes y bueno, los identificar los he dejado, eso es más o menos lo que hemos venido haciendo durante la aventura. De nivel 2 he hecho sobre todo conjuros que afecten a otros camaradas como Gracia Felina y conjuros defensivos para él, vale, de nivel 3, 3 apresuramientos, un convocar monstruo 1 y un disipar magia, vale. De nivel 4 lleva dos pies de piedra, un invocar monstruo y los proyectiles de Mordekainen. De nivel 5, 2, bueno, como veis la mayoría de los conjuros que he memorizado con Josie son de poner enemigos en el campo de batalla. Esto es porque, bueno, los dos enemigos contra los que nos vamos a enfrentar son muy resistentes a la magia, entonces prácticamente no le vamos a hacer nada. Vamos a, pues, crear distracciones en esos combates para ganar segundos que nos pueden ser muy valiosos. Y por último, de nivel 6, Josie lleva el invocar sombras, dos de invocar sombras y de nivel 7, pues lleva convocar monstruo 5, vale. En el caso de Tania Lima, todo curas, vale, curas, conjuro de ayuda, identificar veneno, vale. Tres castigos sagrados, un par de levantar esqueletos, armonía defensiva, curas y protecciones contra el mal, vale. Llevo aquí dos revivirados muertos y dos curarías críticas y de nivel 6, el conjuro curar, que es espectacular. De nivel 7 le he puesto este, imprenetable Santilla de la Muerte, para cubrirse un poco más o menos ella, vale. Vamos a empezar, vale, lanzando unas cuantas protecciones antes de entrar al combate. Vamos con Josie, vale, bien. Ahora, tú, sí, te necesito, vas a lanzar un conjuro de protección contra el mal, radio 3 metros. Y tú te vas a hacer esto. Vale, ahora empezamos. ¿Qué personajes requieren que tengan de 6 de 18? 18, 17, pues mira, a este le vamos a subir un punto la armadura. 19, 17, vale. Pues ya tengo claro que son para Ishar, o sea, perdón, para Tania Lima y para Jaime. Vale, así que vamos a lanzar, gracias Felina, uno a Jaime. Vale, tú mientras tanto sigue lanzando conjuritos, como la ayuda, por ejemplo. Vale, y la ayuda también a ser Oscar. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, suficiente. Vale. Y eso sí, importante, un apresuramiento. Vale, quiero recordar aquí al amigo John Botanic. Le vamos a poner, a ver, para este primer enfrentamiento, con tensión veloz. Sí, le vamos a poner que ataque en combate. Esta otra, la mión. Mar 5 contra Salamandras. Y esta es la que le daba un bonificador a la armadura. Vale. Tú, perfecto, la verdad, vale. Y tú llevas la espada de aijón en restaurante. Estupendo. Vale. Tú, flechas estas. Que son la de ácido. Correcto. Y tú, balas de las más dos te vas a poner. Por si hubiera que hacer algo. Vale. Y esto, ahí. Que no creo que valga para mucho, pero bueno. A ver. Eso es. Y esto es poción de explosión. Te la colocas ahí. Vale. Lo demás. Vale. Tú tienes aquí una poción de fuerza a giarte el fuego. Vale. Esa te la hechas a echar luego. Necesito una poción para el amigo... Hay que repartir pociones, ¿eh? Hay que repartir pociones. A ver, una poción de fuerza. La de poder, a ver. No, esa no. Una poción de fuerza. Por aquí tiene que haber fuerza gigante de la nube. A la mochila. Hay otra, vale. Vale. Esta. Tú tienes poción de fuerza de gigante a la tormenta. Pues esta es para ti. Te la vas a colocar. Ahí. Vale. Y ahora, te vas a echar. Esta es heroísmo, ¿no? Sí. Esa. Te vas a echar. Esa. Y tú necesito alguna poción más de heroísmo. A ver si tiene... Mira, esta es de inmunabilidad. Te la vas a echar tú. Esas. Venga, Luke. Échatela. Vale. Vale. Bonificadores. Muy bien. Sobre todo los guerreros tienen que estar muy activos para esta batalla final, ¿eh? Tienen que estar muy activos. Y poco fallones. Resistencia mágica. Vale. La mochila. Vale. Claro, me dice que es que va petadísima, ¿no? De todo. Vamos a tirar. Esto no nos vale para nada. Poción de resistencia mágica. Tú. Y esto es un antídoto. Ahí. Por si hay veneno. Vale. Esta te la vas a poner ahí. Vale. Sigue repartiendo pociones que hay que gastarlas. Resistencia mágica. Correcto. Regeneración. La de escudo mágico también me gusta. Poción de... A ver, esta que hacía. De estar trampa más 20. Vale. Esta para Patricia. Vale. Esa para Patricia. Escudo mágico. Esa te la vas a echar tú. Y esta la vas a echar tú. Vale. Vamos con ronda de pociones. Tú, esa. No te... Espera. Que no te he colocado la de poder. Ahí. Que eso no nos va a valer para nada. Tú, esa. Y tú, esta. Vale. Perfecto. Pues venga. Nos vamos, señores. Nos vamos que nos vamos. Bueno, bueno, bueno. Aquí veis. Aquí tenemos al amigo Pomaf. Vale. Menudo pajarraco. Menudo pajarraco. Pomaf, por los no infiernos. ¿Qué estáis haciendo aquí? Interesante lección de palabras. Han cambiado mucho las cosas desde vuestra última visita a Ishaven. Como podéis ver, ahora soy yo quien dirijo esta ciudad. Bueno, 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 bueno. Bueno, al menos no habéis cambiado. Veo que todavía os concedéis vuestro delirio de grandeza. Pero insolente, ¿cómo os atrevéis a hablarme de esa forma? Soy Pomaf al... Bueno, al Kazamhir, señor de esta torre y soberano titular de Ishaven. ¿Soberano titulado por quién? ¿Por Pokelin? ¿Pokelin? Aún no tiene ni idea contra qué os enfrentáis, ¿verdad? El maestro tiene muchos nombres y muchas formas. Su poder es inimaginable. No podéis esperar a derrotarle. ¿Por qué no os rendís ante mí? Al menos seré clemente y os daré una muerte rápida. No nos interesa vuestra clemencia. Vuestro maestro está mejor muerto y así acabaréis vos si insistís en interponernos en nuestro camino. Ya veremos quién muere a día de hoy. Centinelas, acabar con ellos. Vale. Vamos a lanzar... Apresuramiento ya lo tenemos. Pues proyectiles mágicos a punta mala. A ver, ahí. Vale. Vamos a ver qué te puedo lanzar a ti. Mientras todos vosotros atacáis ahí, tú aprovecha y lanza una bolita de fuego, por ejemplo. Ah, que no tengo bolas de fuego. Pues proyectiles de estos, de Mordenkainen. Vale. Tú sigues lanzando... Insignia de los valientes. Venga. Aguanta, Yoshi, aguanta. Echarle una curita a Yoshi, que no le queremos perder. Vale. Jova, con la mierda del rayo ese, tío. Te lo juro. A ver. ¿Tú qué tienes? Poción de explosión. Ahí. Vale. No ha hecho nada, ¿no? Resistencia mágica. Vale. A ver. Muévete para acá. Muévete para acá. Vale. Empieza a invocar ahí, como si no hubiera mañana. Eh... A ver, ¿tienes piel de piedra echado? Sí. Pues ahora... No me imagino, espero. Ah, sí. No me imagino. Y ahora empiezo a lanzar proyectiles, por ejemplo. Ahí. Vale. Se los come todos, ¿no? Resistencia mágica, ¿no? Venga, por ese. Mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a acabar con los guardias estos, porque se están poniendo muy pesados. A ver, ¿dónde estás, Yoshi? Que no te veo. Sí. Ahí. Venga, urgente. Una curación. A Yoshi. Vale. Venga. Dejar al POMAF. Vamos a acabar con estos. Venga, perfecto. A por este. Venga, tú sigue invocando ahí cosas, cosas, cosas. Lo primero que te venga. Venga. Eso es. Atacar. Atacar al POMAF, ese. Vale. Venga, otro apresuramiento. Vale. Y tú, que estás ahí, lanzas... Eh, 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 armonía ofensiva. Vale. Venga. Vamos, 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 que lo tenemos. Venga. Vale. Invoca, invoca, invoca. Invoca a esqueletos que estorben, por lo menos. No. Vale. Ahora, tú. Dispara a ese. ¿Ha levantado más el condenado? Vale. Pues venga, yo soy solo que de antes. Venga. Venga, yo soy solo que de antes. Así sí. Debemos parar y recuperar fuerzas. Tranquilos, tranquilos Ahí Vale, ahora por aquí Ahí Venga, ahí A por él Ah, le hace puñetas, cayó Condenado A mí caen los guardias también Muy bien A ver, estos espadones Vale, fuera Vale, aquí tenemos Una escalera que sube Pero hemos quedado muy tocados En este enfrentamiento, así que para atrás Eso, tengo que reposar Hacemos un guardado rápido Imagina para curarnos Venga Bien Y empieza a echar Gracias Felina, ahí ya Tú vas a echar A ver, le he dado Tú vas a echar Ayuda A él Estoy listo Tú Muda mal Venga Conjuros de protección y defensa A todos los que sean Vale Más cositas Ayuda Celosca ¿Esto qué es? Vale, vale Las balas que hemos tirado Vale Más cositas por aquí En la imagen un espejo le tienes Y el contorno borroso ¿Te lo has echado? No Pues échatelo Vale Y ahora Gracias Felina A él La poción de escudo mágico Te la echas tú La de fuerza La de fuerza La de fuerza Vale Un resistir el miedo También importante Vale Un bendición Te vas a echar al grupo El escudo No sé si te queda a ti algo por lanzar Sí, el apresuramiento Venga Vamos a por nuestro enemigo final El tal Pokélin Que es un pieza de cuidado Bueno, aquí estamos Entremos en el espejo Vosotros de nuevo Admiro vuestra tenacidad Pero en realidad Creo que ya es hora De que aceptéis el hecho De que no tenéis suficiente poder Para derrotarme Silencio Vuestras mentiras me ponen enfermo Quizás estéis asqueados Por mis acciones Sin embargo Por malas que puedan parecer Sirven para un bien mayor No lo creo Lo que sí pienso Es que el hecho de veros ahí de pie Todavía respirando Me está dando náuseas No hay necesidad De tales amenazas vacías La razón única Por la que todavía estáis vivos Es porque quiero que presenciéis Este momento histórico Contemplad El círculo está completo Lo que se deshizo hace tiempo Se ha hecho una vez más Las puertas a los planos profundos Se han abierto de par en par Y ahora Mis hermanos son libres Para saquear este mundo De sus despojos inmortales Pronto Los rangos del ejército De las guerras de sangre Se hincharán Con millares De almas frescas Alto, Pokelín Necesitaréis más que fanfarronadas Para vencer hoy La lápida de Jerrod No la he visto nunca Everard ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Las lunas Se disolvieron Cuando sentía tempos Dentro de mí Llamándome a la batalla Ahora sé lo que debo hacer Lo que Jerrod Tuvo que hacer ¿De qué estáis hablando? La historia de la lápida de Jerrod Es una lección sobre el sacrificio Sacrificarse a uno mismo Para que otros puedan vivir Esa fue la elección de Jerrod He tardado mucho tiempo Demasiado tiempo En darme cuenta de la nobleza de tal gesto Everard, deteneos ¿Qué estáis haciendo? Pues parece que nuestro amigo Everard Se ha sacrificado para sellar el portal Que iba a abrir el loco este El sacerdote El sacerdote No ha hecho más que demorar Lo inevitable Todavía poseo los secretos Para abrir la puerta Es sólo cuestión de tiempo El que abra la puerta Una vez más No tendréis ocasión de hacerlo Vuestro tiempo ha acabado ¿Ha acabado? Al contrario Al contrario Mi tiempo sólo acaba de comenzar Vale Bueno Como veis Nos ha lanzado Una puñeta de cojuro Vamos a ver para aquí Vamos rápidamente Lanzas apresuramiento Y tú vas a lanzar Armonía defensiva No me acordaba de esto Vale Castigar es mal No sé si va a hacer algo Vale Algo más tres Y tú flechas Ahí Vale Vamos a movernos aquí Porque hay trampas por el suelo Rápido Patricia A ver si me las detecta Y me las deja marcadas Ahora Tú vas a hacer Aquí de piedra Tú vas a hacer Armonía defensiva Ya lo tiene Protección contra el mal Abre de tres metros Y lo guerra Vale ya Ahí vemos las trampas Perfecto Vamos a acabar rápidamente Con los golems Un golem de hierro Otro Y otro Vale Y tú no sé si vas a hacer algo Con los peciles al golem Pero bueno No Vale acaba Un golem ha caído Venga rápido vamos Vale ha caído el otro golem A por ver Jifet El demonio Eso es Rápido Échate Eso Y tú Mantente aquí Al margen Tú también Vale Venga Dejamos a los tres guerreros Que luchen Venga por él Lo que sí podemos hacer Lo que sí podemos hacer Es echar conjuros Mira por aquí Eso Échales Un valor Esto Un quitar el miedo Venga venga Le he enterido Está cobrando Vale Alguien tiene veneno Tú Vale Pues tú tienes Para curar veneno ¿No? Sí Échaselo Ahí Y tú Ah bueno Pero tienes un antídoto ¿No? Échate el antídoto Y tú lo que tienes que hacer Es ir echando ya curas Ahí Vale ¿Tú también con veneno? No pasa nada Colócate Eso Es que una de las espadas Que tiene Biajifet Es venenosa Vale Necesito una poción Urgente Para este Esto Tiene una enfermedad Que le está Comiendo por dentro A ver Échate para acá Hombre Vale ¿Otra vez Estás en veneno Tú? Échate otro veneno Tú sigue ahí Luchando Gravamente herido Vale Y tú vente para acá Echándole Bien Ahora Tú vente para acá Eso es Rápido Échale un curación A Jaime Y que aguanten Estos dos Atacando ahí Como un collar Venga Vamos Que le tenéis Vale Venga Jaime Únete Vamos Que le tenemos ya Está tiritando Gravamente herido Está fulminado Tú Mientras tanto No sé si va a hacer algo Esto Venga Proactiles Parece que no ha hecho nada Vete para acá Échale a Este Una cura Y tú Patricia Pues sí que tiene dos flechas No sé si le estás haciendo algo Vale Hace puñetas Ha durado poco Derrotado al fin El demonio herido Cayó con un rugido Que sacudió las paredes De la cámara subterránea Pero el momento de victoria De los héroes Fue muy breve Pues al igual que el cuerpo De su enemigo vencido Yacía destrozado Sobre el suelo También lo estaba El poder Del fragmento De cristal Los compañeros Huyeron despavoridos Escapando de la fortaleza Que comenzaba A derrumbarse A su alrededor Apenas habían salido Del umbral secreto Cuando la torre Se derrumbó Por completo Quebrándose En millones de pedazos Triunfalmente Los héroes Que llegarían A ser conocidos Como los salvadores De Ayswindale Se pararon Entre las ruinas Disfrutando De la gloria De la victoria final Y cuando los primeros Rayos del amanecer Resplandecieron En los fragmentos Dispersos De la torre cristalina Una ligera nieve Comenzó a caer Sobre el nuevamente Pacífico Pueblo de Ishaven Y así termina El capítulo final De mi historia Con las fuerzas Del bien Triunfantes Sobre las fuerzas Del mal No tardó mucho El destruido Pueblo de Ishaven En ser reconstruido Y un nuevo Templo Dedicado a Tempus Se erigió Sobre la enterrada Puerta Lo que concierne Al demonio Vencido Veltifed Derrotado En su esplendor Fue devuelto A las profundidades Del infierno Donde languideció Durante cien años Atormentado Por el recuerdo De sus errores Y esperando El día En que él Volvería A Faerun Para completar Su revancha A Faerun A Faerun A Faerun ¡Sí! ¡Sí! Hay una segunda expansión, creo que se llamaba Trials of Lure Master Se llama, se hace de esa segunda expansión, se hace de la expansión del Corazón del Invierno Pero esa de momento la tenemos ahí, porque tampoco es que sea la del otro mundo Sí es verdad que la expansión Corazón del Invierno está muy bien, además a nivel de historia está chula y demás Pero la otra es... tiene poca chicha Tiene que poder sacar algo interesante Bueno, por mi parte nada más, es un juego que me ha gustado mucho Es un RPG de vieja escuela Lo he disfrutado muchísimo Es una serie que, bueno, entiendo que no ha... parece ser que no ha gustado mucho en el canal Es una lástima porque a mí me parece que es un juego súper entretenido Pero bueno, los que estáis siguiendo la serie, que no sois muchos A vosotros sí parece que os está gustando bastante Y bueno, pues hasta aquí lo que ha sido este Icewind Dale, edición mejorada Ya sabéis, hay varios juegos de este tipo Están también los juegos de la saga Baldur Gates De la saga Baldur Gates creo que hay dos entregas Más varias expansiones Hace no mucho en un evento de videojuegos Se anunció, creo que fue en la presentación de Google Stadia Creo que se anunció también que estaban trabajando en la tercera parte Que además llegaría también a consolas Tenéis este juego Icewind Dale Y bueno, tanto Icewind Dale como los Baldur Gates Los tenéis también que han salido recientemente en consolas ¿Vale? Yo los he querido traer las versiones de PC porque son mucho más cómodos de jugar con el ratón Pero pues aquellos que estéis o queráis jugarlo en consola Podéis utilizar mis vídeos a modo de guía también Por mi parte nada más, ha sido un placer Sobre todo haber compartido esta aventura con un grupo de, bueno Suscriptores muy fieles del canal A ellos va dedicada esta serie Gracias por acompañarme amigos Os mando un saludo Y ya sabéis, mañana vendremos con otra cosita nueva Cuidado mucho ¡Suscríbete al canal!